Ahí estás. ¿Maksud? Sí, Maksud. Vine para llevarte conmigo. Elif, nos vamos. Aléjate ahora mismo de ella. No me toques. Ven aquí. ¡Maksud! ¡Maksud, déjalo! ¡Maksud, no! Ahora verás. ¡Maksud, te dije que lo dejes tranquilo! ¡Maksud, para! ¡Vas a matarlo! ¡Déjalo! ¡Ya suéltalo, por favor! ¡No! ¡Maksud, no! ¡Maksud, no! ¡Suéltalo, por el amor de Dios! ¡Maksud, no! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Maksud! 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 ¿Qué hice? ¡Maksud! 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? Tranquila, ya todo terminó. No te angusties. Está muerto. No lo sé, pero no se mueve. ¿Elif? ¿Qué pasó? ¿Quién es este hombre? Es Matsut. Si Elif no hubiera intervenido, ahora yo estaría tirado y muerto. Don Celal, ayúdeme. Yo no soy una asesina. Yo no quise hacer eso y ahora lo maté. No veo que respire, Don Celal. ¿Está muerto? No sé qué tipo, pero tiene el pulso muy lento. Ay, no puede ser. Se va a morir. Yo no quiero ir a prisión. Ayúdenme. Elif, tranquila. Tú no fuiste. Diremos que yo fui. Tú no vas a ir a la cárcel. Kerem, no digas eso. Nadie aquí irá a prisión. El hombre está vivo. Vayan a la casa. Llamaré a Karamana. Vayan. Vamos, Elif. Por favor. Kerem, llévatela. Vamos, tranquila. Vamos. Vamos. Lo golpeé demasiado fuerte, Don Celal. Y si no sobrevive, iré a prisión como a mi mamá. No te preocupes, no le pasará nada. Y si algo pasa, tampoco te preocupes. Yo me culparé, Elif. Le diremos a la policía que yo lo golpeé. Kerem. Lo maté, ¿no es así? Está muerto. No puedo creer que lo maté. Lo maté. Lo maté. ¡Mamá. Máá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No podía dejarla. Supongo que se fue mientras estaba con ella. Está bien. Sigue atendiendo a Elif. Voy en camino. Llegaré pronto. Está bien. Te espero. Buen día, señor. Oficial, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Sabe dónde está el número 42? No lo sé, oficial. Yo tampoco soy de por aquí. Señor, ¿qué le pasó en la cabeza? Fue algo estúpido. No creerá lo que me ocurrió. Mi auto se descompuso, así que me bajé a revisarlo. Y cuando estaba revisando el motor, de pronto el capó se cayó en mi cabeza. Podríamos decir que mi propio auto intentó matarme. Si quiere, lo llevamos al hospital. No es necesario. Realmente no fue nada. No necesito que un doctor me vea algo tan simple. No piense que estoy mal solo porque estoy sangrando. Además, ya debiera haber llegado a mi casa y no quiero que mi familia se preocupe. No debiera conducir así. Por favor, déjenos llevarlo. Solo por precaución. Oficial, se lo agradezco, pero no es necesario. Mi casa queda solo 15 minutos de aquí. Puedo ir solo. No se preocupen por mí. Buenos días. ¿Estás bien? Don Caramán, le juro que solo quise detenerlo. No sabía que iba a reaccionar así. Por poco termina matando a Don Queren. Tenía que hacer algo para que no lo lastimara. Entiendo, entiendo, pero no quiero que estés nerviosa. No pasó nada y Maxud ya se fue. ¿Zelal no te dijo nada? Se lo dije, Caramán, pero ella sigue con miedo. No quiero ir a prisión por culpa de ese hombre. Y si le pasa algo ahora, ¿qué voy a hacer entonces? No pasará nada. Estará bien, tranquila, ¿de acuerdo? Justo cuando lo estaba exprimiendo, vi un gran destello de luz. Me desmayé por unos minutos. Afortunadamente soy duro. Me levanté y salí corriendo. ¡Ah! Oye, es un parche, no una estampilla. Lo siento, primo. No se repetirá. Ya terminé. Mira lo que hace ese pequeño infeliz. ¿Quién se cree que es? Si vuelvo a ver ese intento de superhéroe, ni una bala ni nada en el mundo podrá salvarlo. ¿Qué estamos esperando, primo? Si quieres, vamos ahora mismo. Démosle una lección. Sí, qué fantástica idea. Podríamos llamar antes de ir. Estoy seguro de que los Yorukan nos están esperando. Imbécil. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Primero sacaré a Elif del lado de Karaman. Y luego me haré cargo del mocoso malcriado. No creo que dejen a Elif en esa casa. Bueno, que se la lleve donde quieran. Incluso pueden ir al fin del mundo. La encontraré y la recuperaré. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Cómo la traerás de vuelta? Haré que alguien haga el trabajo por mí. ¿Quién? Defne. No, olvídalo. Esa mujer no te ayudará nunca más. Tendrá que ayudarme, no te preocupes. Hay otra cosa que no entiendo, primo. Dijiste que cuando llegaste allá, Elif estaba sola con Kerem. Si tú estabas estrangulando a Kerem, Elif tuvo que haberte golpeado. Tú siempre con tus idioteces. No seas imbécil. Seguramente llegó alguien más, un vecino o alguien. Ay. ¿Por qué Elif me golpearía la cabeza? ¿Por qué? Sí. Subtitulado por Jnkoil